el hecho de coger una persona en prácticas para mí era la primera vez que lo hacía y realmente me ha sorprendido mucho ha sido muy positivo es una persona en concreto monsec que ha venido con muchos conocimientos por lo que no he tenido yo prácticamente que enseñarle nada y realmente el objetivo que era tener una persona que me ayudase y me quitara trabajo lo he conseguido al 100% bueno ellos conocí porque hice un cursito un curso de gestión y microempresas hay calenté motores y ante mi propia empresa luego esta empresa no me fue bien traspasé mi negocio y porque quise volver a formarme porque vi que en el mercado laboral estaba oxidada porque no tengo títulos porque yo he aprendido trabajando trabajando contabilidad y tal pero no tenía esa formación y ese título y es lo que buscaba yo recomendaría a cualquier empresa que cogiera un alumno en prácticas porque es una oportunidad tanto para el alumno como para la empresa de poder conocerse y de acabar como es mi caso por ejemplo acabar contratando a esta persona a mí el programa 30 plus me ha parecido magnífico es una oportunidad que se nos da pero es una muy buena oportunidad para que la gente nos conozca y una vez que se nos conocen tenemos oportunidad de quedarnos tienes muchas dudas de los miedos de podré permitírmelo podré realizar los pagos me será rentable y el hecho de que el programa 30 plus pueda subvencionar una parte de esto es el empujón que necesitaba yo personalmente para decidirlo la verdad es que el acompañamiento de vaporjón ha sido estupendo cualquier pequeña duda que podía tener durante el proceso tanto burocrático como con la persona en prácticas y demás siempre cualquier consulta se ha contestado súper rápido efectivamente y la verdad es que tanto a nivel de mails como incluso por llamadas telefónicas siempre se han ofrecido para solucionar cualquier duda como si estuviera todavía en el chef o sea a mí se me han mandado correos whatsapp y se ha preguntado cómo estaba qué tal lo llevas fantástico para mí 100% un 10 ya está listo